Oh, Dios omnipotente y puro, luz que adentrase en mi alma, ser inmaculado y santo, paz que penetras en mi, por la vida que de ti brota infinito amor fecundo, llenas nuestro mundo con lo sublime de tu esplendor, y emergé de mi alma como perfume tu ser sempiterno, y con tus dones purifica mi humilde ser. Por la vida que de ti brota infinito amor fecundo, llenas nuestro mundo con lo sublime de tu esplendor, emergé de mi alma como perfume tu ser sempiterno, y con tus dones purifica mi humilde ser. Oh, Dios omnipotente y puro, luz que adentrase en mi alma, ser inmaculado y santo, paz que penetras en mi, amén. 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 Gracias.